El artista Alejandro Fernández dedicó su tercer concierto del Auditorio Nacional a su padre Vicente Fernández, quien falleció este domingo a raíz de varias complicaciones de salud. Durante su tercera presentación en el Auditorio Nacional, el potrillo decidió cambiar el set list que estuvo utilizando durante sus dos presentaciones anteriores y agregó varias canciones de repertorio de su padre para rendirle un homenaje. Durante su segundo show, Alejandro ya había expresado sus sentimientos ante miles de personas cuando durante su espectáculo hizo una pausa y a punto del llanto, pidió al público presente un aplauso para su papá e informó que su familia encuentra atravesando por un momento muy crítico y esperan un milagro. Así es, eso ocurrió mientras el padre Vicente Fernández estaba todavía en situación clínica, después de la caída. Duró unos cinco meses interno, esperando a ver si se recuperaba, pero al final no ha podido ser. Entonces, recordar que el ídolo popular de las rancheras murió a los 81 años, según lo anunció ayer su familia, en un comunicado publicado por la cuenta oficial de Instagram del cantante. Y ahí vemos el video de Vicente Fernández en medio del concierto. Adelante. Podemos escuchar a Alejandro Fernández en un tercer concierto en el Auditorio Nacional, pues donde como escuchamos, fue cuando ya estaba complicado de salud su padre Vicente Fernández y él decidió hacerle ese pequeño homenaje con sus canciones más famosas. Y ahí vemos pues como esta noticia y la complicación de su padre claramente desgarró y en ese momento pues se echó a llorar, pero vio el apoyo del público y recientemente uno de sus hermanos, pues público, que siente muy agradecido de que todo el público siga apoyándolo a pesar de todo lo que ha pasado y que haya vivido que su padre, de donde sea que esté, está muy agradecido de lo que logró y que esperamos que ese legado se siga manteniendo dentro de la familia Fernández. Es así, hay que tener fuerza para usted cantar canciones de su padre, una leyenda. Y en el momento, ¿en el momento qué? Porque en ese momento él estaba claro de que su papá ya, tú me entiendes, a ver ya, no estaba muerto todavía, pero ya estaba en una situación ya de que lo estaba perdiendo. Así es, y mira, hay que tener, hay que reconocerle el valor a la familia Fernández que todavía en medio de la situación de su padre, de verdad, pues ellos estuvieron trabajando todavía, el show no paró para ellos, independientemente de la situación de su padre. Y sabemos que la familia Fernández es una familia unida, o sea, no es una familia que se conozca por caso de rencilla o disputa entre ellos hasta ahora, a menos que recuerde, no sea amable, si tú recuerdas algún problema entre la familia Fernández. No, no, eso es porque en México, en esos países, se respeta demasiado lo que es una leyenda. Pues ellos pueden estar casados, ser hombres, y mujeres profesionales como lo son, y artistas, actores, lo que sea, y hay un respeto con el patriarca que era don Vicente Fernández. Dios lo tenga en su gloria. Dios lo tenga en su gloria. ¡Gracias!